Tenemos investigaciones abiertas, pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción. De manera muy puntual, tenemos una investigación abierta por huachicoleo de combustibles en puertos, en el puerto más importante en cuanto a la importación de gasolinas. No puedo decir más porque está abierta la investigación y vamos a castigar a los responsables. Tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras, y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta.